Hola amigos, bienvenidos a mi primer video de Espero y Se Encuentren Super Bien Yo soy Evelyn García Y suscríbanse para que no se pierdan de ningún video de los que les estaré subiendo Y les tengo una invitada muy especial y ella es Esme Contreras Y como vieron en la descripción, mi video se va a tratar sobre retos un poco locos que nos pusieron nuestros amigos Aquí tenemos los retos que nos pusieron nuestros amigos Y pues cada quien va a agarrar un papelito Aquí tenemos los retos, vamos a revolverlos Cuando nos toca, estoy un poco nerviosa Dice, cómete un ajo entero Pues aquí ya tenemos el ajo, ya me lo voy a comer Estoy a punto de cruzármelo Pues logré cumplir el reto Pero la verdad me dio demasiado asco Aunque no lo omité, es lo bueno Bueno, vamos a mandar un mensaje a todos A ver cuál te contesta primero Comiéndole hola, te extraño Ahí pues vamos a mandárselo A ver qué pasa Ahí verán los mensajes A ver cuál contesta primero Y qué fue lo que pasó Ahora me toca a mí, vamos a ver qué Ahora este Estoy muy nerviosa porque el ajo No hombre, todavía tengo el sabor del ajo Ya Darle una cachetada a la persona que está a tu lado Ya Una Dos Tres Ahora me toca a mí Y ya Déjenme agarrar mi papel Para este A ver qué me toca Ay, ya me comí el ajo Ya Metí una cachetada y no sé qué tanto Ahora vamos a ver Comer un huevo crudo Qué asco Bueno Vamos a traer el huevo Tenemos el huevo crudo Ay, ahora me toca a comérmelo Me da un poco de... Cómete Ándale Qué río Cambié el reto Me va a tocar a mí comerme el huevo crudo El otro reto que me toca a mí Ella lo va a hacer porque no me va a comer el huevo crudo Y pues Vamos a... Una Dos Tres Si se puede Si se puede Espero les haya gustado el video Suscríbanse para que no se pierdan en ninguno de los videos que les estaré subiendo Aquí abajo Denle like si les gustó Bye Un saludo